Hola, soy ThePapi, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi pequeña taberna, el último puñetero intro lo hice como Scoofed porque las últimas videos lo estaba haciendo en inglés y se me ha olvidado totalmente como hacer una intro en español, se me ha olvidado hablar y me estaba atragantando y esas cositas bueno, estamos aquí de vuelta para seguir con nuestra serie, con la serie de 100 días, con el reto y a ver donde podemos llegar vamos a empezar, vamos a entrar en la partida, vamos a empezar a farmear y creo que voy a empezar a hacer las partidas un poquito más cortas yo estoy de acuerdo que nadie quiere ver videos de una hora y pico o una hora, así que vamos a intentar hacerlo en 30 minutos, 40 minutos lo que me dé de la noche porque básicamente yo no quiero recortar nada, no quiero renderizar, ni recortar, ni quiero editar el video quiero hacer un highlight en Twitch donde estoy haciendo el streaming de esto, si quiere pasar a verme y saludarme, encantado y quiero hacer un pequeño recorte ahí, descargármelo y volver a subirme a YouTube sin nada, para que la gente no diga nada es que hay un recorte por ahí, te has metido la consola, has cogido las cosas, no, 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 no lo vais a ver todo, todo y como es, ya me estoy liando, no sé, uno o dos minutos, así que vamos a entrar en la partida vamos a darle a Start de aquí todo potente y creo que lo que vamos a hacer hoy es prepararnos para el primer boss o intentar hacernos el primer boss lo más rápido posible necesitamos un arco, empezar a subir ese arco de nivel un poquito al menos un poquito, al menos que tengamos un nivel 10 o cosita así hacernos un montón de flechas, así que vamos a necesitar madera por un porrón vamos a necesitar cazar, así que primero cuchillo, luego el arco para subir el arco a cazar con el arco vamos a ver si podemos hacer ese boss en esa media horita que tenemos de video o 40 minutos lo que vaya a hacer son 7 minutos desde que he empezado el stream, así que 2 minutos que llevo en el intro ya estamos aquí de día, de momento es de día lo estamos comidos, no nos parpadea nada, tenemos todo que yo veo tenemos nuestros cofres, un cofre, un cofre solo tenemos un montón de madera que es lo bueno para hacer nuestras flechas y esas cositas así que lo único que nos faltaría sería leather scraps la piel de los cerdos que es lo que más falta aquí, así que eso podemos salir a cazar la verdad que no me gusta no quiero salir a cazar cerdos por aquí cerca por la razón de que quiero atraer cerdos aquí hacer un poquino encerrado y y básicamente intentar criar cerdos, ¿no? tener una granjita de cerdos esa potente que hay por ahí eso sería lo mejor no hacer una granja de farmeo de esas que pones dos cerdos arriba y ellos van criando y van tirando cerdos para abajo es como una granja infinita, no una de esas no, sino una granja normal hacer un circulito con unas vallas, pillar un par de cerdos y que vayan criándose y naturalmente sin sin un exploit que si queréis ver el exploit, te lo vuelvo a repetir ir al canal de Firespark82 que la última vez le nombré mal, por cierto y él tiene una granja de cerdos impresionante si queréis ver un exploit del juego no sé cómo no me ha visto no sé cómo no se ha acatado de mí básicamente él tiene un montón de... él es un jugador que por así decir como yo no quiero decir como yo ni nada como yo porque no puedo compararme con una persona así que tiene una cabeza que flipas básicamente entonces él sí que se rompe la cabeza de hacer las cosas bien y romper el juego y le gusta hacer eso y yo lo agradezco porque a mí me gusta jugar así a mí me gusta... si los desarrolladores me dan cosas para romper el juego ¿por qué no lo voy a usar? ¿quién no me permite usarlo? si me dais una consola para no usarlo no esperéis que no voy a usarlo oye, saca el cuchillo es que siempre igual y bueno y eso tiene un montón de cosas de cómo hechisear los bosses que básicamente es lo que voy a hacer yo quizás en el segundo boss en el segundo no en el tercer boss lo más seguro es que voy a hacer aquí tenemos un montón de cerdos que vamos a partir y vamos a esperar que sacaremos nuestro... wow, pero hay un montón hay un respawn aquí por así decirlo y vamos a intentar dejar este sitio porque aquí desde aquí puedo sacar un montón mira, mira, mira un élite toma élite élite a la basura estamos pillando piel estamos pillando carne que es lo que necesito comida, piel y carne vamos a intentar comer vamos a ponernos en sigilo otra vez recuperar esta mina y cosas así siéntate hombre ¿me ha visto? no 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 se le ha ido la pinza NPCs toma ya le voy pillando el truquillo al cuchillo un poquito más eso eso mola este sin esta mina a ver si podemos recuperar mira, mira el ciervo me ha visto desde ahí el otro ciervo no a ver si podemos cascar a uno de ellos al menos es un ciervo de élite aquí topotente y lo vamos a cascar desde aquí tasca en todo el cuello por supuesto lo siento necesito tu tu trofeo claro que sí no me acuerdo cuantos trofeos hacen falta para respirar en el primer boss pero creo que ya lo tenemos todos creo que ya los tenemos todos perfectísimo si me das 8 ya si tengo 8 pieles 6 me faltan me faltan un poco unos pocos me faltan 2 por eso quiero hacer la granja más que nada por las pieles la carne me da igual la carne la puedo la puedo salir y gazar en un día me farmé un cofre entero si hace falta el problema el problema va a ser el el uuuu 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 así mola jugar eh así mola jugar señores tenemos cobre tenemos cobre vamos a marcarlo hasta que no tengamos pico no podemos hacerlo hasta que no tiremos el primer boss no podemos hacernos el primer pico de huesos al menos alguien me está disparando o tirando algo ven 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 parry toma no es parry hostia es erite o algo ahora si que es parry toma mira un ojo perfecto vamos pillando materiales que nos hacen falta algo más me viene creo que son nada what what ah ah vale 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 tranquilo eh tranquilo ven me haces falta si me das dos de piel eres el el putísimo amo tío un poco menos no te vayas corriendo no te vayas corriendo uno uno de piel a ver que tenemos tenemos siete nos falta uno nos falta uno de piel que es lo que siempre nos va a joder aquí marito que quieres decirme tío eres un pesado eh eres muy pesado vamos a ver si encontramos ese ese cerdico aquí normalmente como hay vayas normalmente vienen cerdos pero claro y yo quito las vayas y no hay vayas no hay cerdos necesitaba comer vale siempre estaré intentando mirar la la comida que no os parpadee por los primeros días en el pantano y en el plains vale la verdad que los ciervos me dan igual los necks también la raza me estoy llevando por alguna razón inexplicable ¿se puede saber porque ya tengo la A? ah ya se porque tengo la A ya se porque tengo la A porque se pone esto en 60 Hz y yo estoy jugando en una pantalla de televisión y la pantalla de televisión nunca ha refrescado 60 Hz eso no sé por qué pasa porque siempre se pone por el predeterminado mira 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 hola hola oink oink lo siento tío pero es un buen sacrificio te llamaré Odin 8 ya tenemos el arco vamos a hacernos el arco un montón de flechos flechos tengo 7 minutos de vídeo vamos muy bien vamos muy bien yo he pensado que iba a tardar un poquito más vamos a esperar aquí a ver si podemos cascar a ese que me está tentando mucho la suerte desde ahí un momentito que regenera un poquito más de estamina perfecto a ver si puedo sofondar toma me encantan los raidors de aquí tanto guapo la verdad es que el juego está muy currado tío lo primero es un orleacces es una beta no es que no es una beta es que es un orleacces que vale 20 pavos y se estira de contenido vamos para todos ya te gusta construir farmear lo que tú quieras lo que tú quieras a ver puedo lograr trafeos lo que tengo que hacer más cofres y hacer más techo o sea que necesitaría un montón más de madera pero vamos a hacernos el arco lo primero y vamos a empezar a subirlo porque es lo más importante me voy a hacer 100 flechas del tirón hemos pillado carne eso es importante eso es muy importante quitemos carne hecha aquí lo que sí que me gustaría hacer es otro cofre pero por alguna razón ya no me queda madera porque he craftado flechas y esto chupa de madera lo que chupa de madera en verdad son los cofres eso sí que chupa madera a ver si ponemos un suelo así podemos poner otro cofre por encima mira ya puedo hacer ya puedo hacer el como se llama esto la alfombrilla de esto para que nos den un poquito más de bufo estaría muy bien pero antes vamos a plantar el pecho el pecho no el techo pues yo creo que la navaja no nos hace falta más la voy a guardar esto lo vamos a guardar esto no lo vamos a quedar esto se va a guardar esto se puede guardar y vamos bien vamos bien vamos a vamos a pillar el arco y vamos a intentar cazar vamos a intentar cazar y subirlo un poquito me hace falta un montón más de madera en verdad para como se llama esto donde estamos nosotros voy a explorar por aquí madera para hacer el techo a la casa y tengo que quitar ese ese techo ahí que está encima del banco porque no nos sirve de nada a ver vamos a intentar cascar a este que es un élite perfecto un disparo un nivel toma van muy lentas las flechas de este de este arco eh uh del colega esos bontels o como se llaman nectars 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 bueno tío pues hasta luego eh yo quería subir la kill de arco pero si tú quieres vamos a intentar subirlo a 10 lo más rápido posible mientras cazamos y vamos a explorar ahí un poquito mientras es de día no creo que quede mucho más de día pero vamos a echar un vistazo a las casas que tenemos por ahí mira 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 hay un ciervo ahí perfecto a ver si podemos cascarlo yo creo que no sé si puedo darle desde aquí eh con este arco es muy jodido tío mira habéis visto la caída que tiene eh con el arco de madera con el primer arco que tenéis siempre tenéis que apuntar un poquito más eh arriba y la derecha un poquito más bastante y mucho más y mucho más si no tenéis si no tenéis estamina y cositas así como aquí vamos a subir con estos tíos un poquito lo habéis visto a ver los podría matar con el hacha de uno o dos golpes pero son ocho de madera por stack de veinte de flechas y estamos subiendo aquí la vida y más de skill que es lo más importante ese está muerto ese se lo ha llevado en la cara y otra que se lo ha llevado en la cara y en un momento si miramos que somos tres o cuatro a ver bow knifes bow siete somos un nivel siete en un momento si a lo mejor es un poquito tedioso y y un poquito asqueroso pero mola subís muy rápido ya somos nivel siete yo creo que con nivel diez nivel quince nivel veinte podemos ir por el primer boss lo que pasa es que a mi en verdad me gustaría a ver si puedo tirar no hay ninguna manera que pueda tirar conseguir fine wood y hacerme un arco mejor no y tampoco sé como se puede huradear el arco dos supongo que es con madera y piel piel de cerdo otra vez así que vamos a no sé vamos a intentar vamos a al menos conseguir el core wood vamos a tirar hasta casa abajo que podemos pillar miel es verdad es verdad tenemos arco lo más importante ahora mismo es pillar miel y cascar este cerdo porque me está haciendo la vida imposible vale pues ahora que tenemos el arco lo más importante es conseguir esto como veis el arco se gasta en un momento vamos a mirar lo que cuesta huradearlo también a ver si podemos hola esa flecha ha ido a cuenca esa también si no fuera porque tengo que subir la habilidad es que de hecho se va a romper el arco antes ahora tío vale ahora vamos a hacer una cosita vamos a plantar una mesa y vamos a reventar todo esto a ver si nos da madera madera buena yo creo que no estoy muy seguro yo ahora que sí quizás las vigas y la equis y eso pero bueno ahora tenemos miel y podemos hacer un 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 panal en casa para que vayamos criando miel y hemos pillado maderita aquí gratis que también es importante lo más importante es la miel la miel la más antes que lo podéis tener mejor pues yo creo que voy a volver a casa más que nada porque tengo el arco reventado y y vamos a poner ese panal ya están cepillas aquí todos potentes perfecto yo los primeros días recomendaría también ir pillando toda la piedra que tengáis más que nada por el por el tema de que hasta que no tires el primer boss no vais a poder picar piedra no está la cajita ahí como que hay me estoy yendo para otro lado totalmente que crack pero bueno vamos a subir el sprint aquí en un momento mira más setillas eso es un cerdo o eso es un bicho perfecto hemos roto el arco pero bueno lo hemos subido a nivel 8 bien es guay se va a hacer de noche creo perfecto un tiempo perfecto para hacer madera y craftar cositas y preparar vamos bien de esta mina en verdad para correr me gusta me gusta me gusta eso de correr al principio un montón es muy importante subir las perks para que no no gaste tanto intentar no saltar siempre aunque eso es la la prevalencia de todo de siempre de intentar pegar un salto todos lo hacemos de otros juegos y aquí si haces eso gastas un montón de estamina que no deberías bueno se está haciendo de noche y yo empezó a estar mira no sé ni como no me he mojado un poquito de flint ya tenemos esta mina a tope otra vez hay algo ahí no si había un un tel ahí todo potente también es muy importante subir el el salto por el tema de yo creo que si lo pongo aquí tampoco pasaría nada building vamos a poner un par de estos por aquí todos cufed para que los bichos no lo revienten de primera y a ver si me dice que the bees are happy the bees are happy las alejías están contentas yo también si están contentas yo también darme miel y no parar los trofeos la verdad es que me sudan ahora mismo plinta y aquí madera y aquí vamos a intentar ponerlo del techo lo más posible vamos a empezar por aquí más que nada porque tengo los cofres yo creo que vamos a poner techo bajito ¿no? para no subir la casa innecesariamente para que vamos a subir otro piso innecesariamente tenemos frío muy bien vale, y ahí no sé si me cabe sí, sí que me cabe, ¿no? sí, lo que pasa es que no llevo vale, perfecto, a ver debería haber reparado el arco primero, ¿no? a ver, murito por aquí esto de construirlo de noche, lo siento si no veis mucho, yo, la verdad es que yo veo y sin ningún problema pero no sé hasta qué punto lo veis vosotros uno por aquí siempre intentaré poner las vigas por dentro porque obviamente es el lado más más potente, ¿no? a ver ahora mi pregunta es ¿no puedo ponerlo porque no llego? o ole vale, pero eso no tengo problema eso le pongo vigas y ya está vale, pues a ver hay un cerdo afuera a ver si puedo gracias hostia, la hoguera, ¿no? y lo de la forma se me daban fatal de pequeño perfecto así no debería tocarnos los huevos el humo y ahora nos vamos a arriesgar a hacer esto ah, no, es verde, es verde, es verde vale, perfecto, perfecto ¿no? es este, o es el otro bueno, es este ¿no? a ver tres colas por cocinar ahí y más o menos bien aún no sobra madera y todo qué fuerte ay, mi ojo, tío me ha sacado la verdad es que un par de antorchas no vendrían mal perfecto perfecto andá cuatro y uno madre mía y Gracias. ¿Ya estás en madera? ¿Y un cerdo por aquí? Vamos a ver si podemos pillar algún árbol de estos. Por ejemplo. Me he mojado, ¿no? Álbum, ¿no? Ahí, ahí, cae para allá. Tú tira todos los árboles para allá. Perfectísimo. Vamos a pillar lo que podamos de madera. Para hacer un montonazo de flechas. Ya es de día. Perfecto, tío. Si es que mejor, mejor imposible. Y así vamos a ir subiendo a nuestros legals un poco de puntos. Hay un montón de madera blanda por aquí. Hay una party por aquí, creo. Vamos a ir. Ven, ven, ven. Hostia. Yo como siempre salgo sin comer. ¿Por qué? Porque puedo. Porque es un puto crack. Un montón de piedra, ¿eh? Esto no lo puedo dejar pasar. Así, a la ligera. Esto es para levear la casa. Está muy bien. Y flint. Y todo. Ahí hay un árbol, un árbol decente. Que nos va a ayudar un poquito más. Y ahí vamos media hora de vídeo. Así que ya falta muy poco. Básicamente voy a pillar toda la madera que pueda para hacer un montón de flechas. Y en el capítulo siguiente vamos a hacer el boss. Al principio, nada más empecemos, hacemos el boss. No, 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 no. Voy a hacer un pequeño derrumbe controlado aquí, ahí, 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 ¿qué hace? Un momento, es por diversión, a ver. ¿Para dónde ha ido esa flecha, tío? Aquí hay madera, madera es regalar, y piedra, y piedra, y piedra, hay un montón para regalar, digo, para arreglar la casa, un poquito el terreno que tenemos de mierda. Llegamos un stack y pico ya, son buenos, tío. Son 8 por cada 20 flechas de madera, aunque, es que no tengo suficientes plumas, creo, pero voy a hacer los que puedo, me he cargado el pájaro. Me estás vacilando, que se le ha quedado, tío, se le ha quedado en toda la cara, tío. What the fuck? Ven, que tu amigo, tío, me ha pegado un vacilé, que no veas. Vamos por culo la bicicleta, tío, dame tus colas. Podría hacer flechas de flint, tengo un poquito de flint, lo que no tengo es muchas plumas, y como que cazar gaviotas con un arco de madera está un poquito jodido, porque tiene una adicción, como los ciervos, pero... ¿Son semillas? ¿Qué es eso? Sí, son semillas, madre mía. Aquí hay un montón de flint, eso está bien. Las flechas de flint están mucho mejor que las de madera, obviamente, pero es que igualmente no tenemos un arco decente, no tenemos un arco de... Y yo voy sobrepeso, ¿no? A ver si tiramos esto que pasa... Bueno, ya, ya está muy bien. La casita, como siempre, todo scuffet, pero bueno. Pero bueno. Siempre se puede reconstruir y mejorar, no es la casita definitiva. Funciona, es lo más importante de todo, ¿no? Que funcione. Vamos a... Vamos a ver aquí. Mierda. Mierda, tengo videra. Perfecto. A ver. Pues yo que sé. A ver, ¿qué nos piden las flechas de flint? Voy a repararlo todo primero. Como siempre, nunca olvidar de repararlo. Flint Spear. ¿Y no puedo hacer las flechas de flint aquí? Que necesito la forja. Qué raro, tío. Bueno, vamos a crear al menos las de madera. Yo creo que podríamos retirarlo con las de madera. Fácil, ¿no? 300 flechas. Y vamos a terminar el capitulillo con esto. Nada más lo guiamos el día siguiente. Cogemos el día. Y lo vamos a hacer. Aunque creo que... Es de día ahora y voy a hacer el camino para allá mientras me despido del capítulo. Y así directamente hacemos... Lo hacemos, nada más lo guiamos. Vamos a hacer el boss. Voy a dejar las cositas aquí que no necesito. Esto, por ejemplo, esto, esto, esto... Vamos a hacer los dos cofres llenos ya, ¿eh? 200 y pico flechas. Y no sé si tengo suficientes. Y no sé si tengo suficiente perk. Pero bueno. Algo es algo, ¿no? Aquí hay flechas buenas. Eso es flecha buena, ¿eh? Esa flecha es buena. Tenemos comida decente. Eso es bueno. Podríamos llevarnos carne en vez de lo otro. Aunque no sube. No sube lo suficiente, creo yo. Yo creo que vamos bien, ¿eh? Y a ver por qué lado es. Vamos a seguir para allá. Vamos a cascar el ciervo ese por el camino. A ver si puedo saltarle desde aquí. A ver si puedo. Estoy confiado de que podamos hacer el boss. Y bueno. Vamos a ir de camino para allá. Que tampoco es que está muy, muy, muy lejos. Pero bueno, aún tiene camino. Tenemos cositas. Tenemos nuestras flechas. Llevamos un montón de piedras. Seguramente con nosotros no sé ni por qué. No, ya me la dejó en casa. Ah, no. La he gastado en levantar el terreno al lado. Y bueno. 45 minutos de capítulo. 40 minutos de capítulo. Porque 7 minutos han sido de intro y cosas así. Entre que he empezado el stream. Acordaros de que estoy en Twitch casi todos los días. Después de las 7... ¿Eh? Centralista. Después de las 7 de Zed. Y si queréis verme jugar algún juego. A recordar que estoy ahí. Y gente. Nos vamos a ir para el siguiente boss. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y yo. Lo voy a dejar ahí al lado. Y mientras me deslogueo. Y así. Y felices Pascuas. Nos vemos en el próximo capítulo de Valgell. Hasta luego.